¡Suscríbete al canal! Hay que tratarla con nobleza Porque en la tierra está el pasado Y el porvenir que tu hijo espera La tierra te lo entrega todo pa' vivir La tierra es la que nunca deja de cumplir Si hay sacrificio hay recompensa Pa' que trabaja la tierra, eso es dar y recibir La tierra sufre cuando abusan sin pensar La tierra está muriendo y nadie dice nada Para el que no tiene conciencia O el que brilla por su ausencia Yo le tengo que decir Tienes que amar la madre tierra Tienes que honrar la madre tierra Y si consigues escucharla Sabrás de toda su grandeza Es la esencia de mí, el principio de no hacer diferencias Oh, madre tierra Oh, madre tierra Oh, madre tierra Tienes que amar la madre tierra Tienes que amar la madre tierra Tienes que honrar la madre tierra Y si consigues escucharla Sabrás de toda su grandeza Tienes que amar la madre tierra Madre tierra Hay que tratarla con nobleza Porque en la tierra está el pasado Y el porvenir que tu hijo espera Madre tierra Madre tierra Madre tierra Madre tierra Madre tierra Madre tierra Gracias.